¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 la situación y, sobre todo, estas personas grababan todos los hombres y hombres también que no saben lo que hacen bajo los efectos de la vida. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo si esto sale a los medios? Destruye su familia, destruye su carrera y le crea muchísimas dificultades, sobre todo porque ellos mismos dentro de ese proceso también cometen delitos y crímenes. O sea, que ellos lo convierten en una red que lo convierten en criminales y también en víctimas. O sea, es algo bastante delicado. Hay algo delicado que salió de eso, doctora, para preguntarle. Se dice, supuestamente, que él podría estar contagiado, se dice. Se dice, y que éste pudo haber contagiado a algún artista de estos, o diga, hace un ejemplo, a Jennifer López, a Justin Bieber, se dice. Sí, mira, yo he escuchado sobre eso. Inclusive escuché un testimonio de alguien que... ...y diferentes tipos de enfermedades de transmisión sexual. Porque, lógicamente, cuando estas personas... Ahí no hay reglas. Ahí no hay protección. Todo el mundo ahí está reclutado para desbaratarse, destruirse, recibir placer, ser usado como fuere. Entonces, estas personas que van con un sueño de la oportunidad de ser invitado a una fiesta, donde el que llega ahí se somete, no le explican bien a qué va, sino que hay muchos productores, que hay mucha gente de dinero, todo el mundo va bien arregladito y va dispuesto a pasar un buen momento. Pero, lógicamente, cuando estas puertas son cerradas, ahí tú no puedes salir. Tú quedas en una oportunidad. Yo pienso que, como hay un cúmulo de crímenes presuntamente cometidos por este señor, este señor puede pasar muchos años y creo que si va... Con la cantidad de testigos que tiene la fiscalía, 50 testigos. 50. 50 testigos hasta ahora. Entre ellos hay artistas. Sí. Y empresarios. Hay empresarios, artistas, pero a mí me luce, según lo que visualizo, que posiblemente sea así, que él, como se dedicaba a extorsionar a personas, quizás uno de esos ricachones que estaban siendo extorsionados, decidieron hacer el escándalo para poder sacar las pruebas de lo que cometieron ahí adentro. Oh, ¿esto pudo ser tapado por uno de los afectados? Sí. De alto nivel. Porque, mira, es parejas de él, habían, estaban en los tribunales peleando situaciones de maltrato. O sea, agresiones, inclusive hay videos de las agresiones que le hacía y el hombre salía mejor. Es como, o sea, es un mundo donde se nos vendió una persona sumamente agresiva, una persona desenfadada, pero un hombre millonario, rico, poderoso. Y sobre todo, que vi también varias, varias canciones donde algún, él responde a que él dice, o sea, se van como tirando y demás, pero nadie se atrevía directamente. Y aunque iban y ponían denuncias, nunca prosperaban. Entonces es posible que esta vez se rompió la piñata y yo sé que no fue por una pequeña víctima. Ahí debe haber un gran peje gordo, como decimos en República Dominicana, que hizo que la piñata terminara para que la fiesta terminara. Y sobre todo, posiblemente una hija de él, un familiar de él. Ahí yo no puedo decir qué pasó. Pero cuando tú sometes a una persona, donde no hay control de nada, ahí afecciones y muertes deben haber salido de ahí. Porque, o sea, tú duras tres, cuatro, cinco días en una fiesta, constantemente, sin supervisión, siendo, o sea, te meten de todo tipo de droga, sin tú posiblemente no tener que ser un consumidor, cualquier cosa puede pasar. Pero tenemos un poderío, una persona, yo soy una persona, por ejemplo, que yo digo, me pasó tal cosa, él es un poderoso, un hombre rico, que se presume que tiene cualquier tipo de aceptación de cualquier persona. O sea, que no necesita llegar a esos extremos para, lógicamente, tener que vivir la vida loca que él quiere. La gente se le rinde. Ahora, aquí hay algo más profundo y la fiscalía está evitando decir lo que pasa. Me parece que para que el juez, dos jueces, decidieran ratificar su detención y que no se le otorgara lo que sería una fianza en lo que dure el juicio, en un país donde cualquier persona, es muy difícil que un juez le llegue una fianza a un imputado. Pero en este caso específico, no obstante, ellos ofertaron 50 millones de dólares de garantía. 50 millones de dólares. Nosotros damos 50 millones de dólares de garantía, que no nos vamos a escabullir, que vamos a estar aquí, que las víctimas pueden cobrarse cualquier elemento. Pero, aparentemente, el juez entendió que si él salía de ahí, podía contaminar la investigación. Y como presuntamente el hombre tiene extorsiones, tiene un aparato persecutor, un aparato de presión, un aparato de agresión, e inclusive varias personas que pasaron por esas fiestas y por eso, hay por lo menos cuatro casos de grandes artistas que murieron que presuntamente iban a denunciar lo que vivieron en ese lugar. Y no solamente lo que vivieron en ese momento, sino que tú eras captada y tú tenías que volver cada vez que ellos quisieran. ¿Me comprende? Siempre tenías que volver, porque si no, te extorsionaban que iban a sacar los videos y ya ustedes saben el terror que vivían las personas ahí adentro. O sea, y yo, hablando de ese caso, me quiero, quiero vivir a República Dominicana, porque aquí tenemos también un problema. Serio. Ese señor, según tengo entendido, venían autobuses, los vecinos llamaban a la policía que vinieran a ver que era lo que estaba pasando, el mismo caso de la isla de la pelofilia de Jeffrey. O sea, que este señor tenía una isla, ustedes muy conocidos, fue un escándalo, y terminó, presuntamente, lo murieron, vamos a decir. Dijeron que se suicidó y posiblemente esperemos que no pase lo mismo, que no se repita la historia en este caso. Podría pasar lo de a Paul Dari, morir. Pero claro, si ese hombre habla, si ese hombre habla y si esos videos salen, se destruye medio país. Eso es grave. De tráfico de personas, de extorsión muy grave en el mundo completo, mira, aquí, recuerden que en el 2010 pasó en Haití el siniestro, ¿verdad? Y miles de niños fueron sacados de Haití y llevados a otros países, presuntamente, para darle una mejor vida. No se sabe dónde están esos niños. Y hay un mundo de la que no fueron depurados, porque imagínate, o sea, tú puedes simular que son parejas y hay países donde personas con lo que sería disforia de género pueden adoptar sin ningún problema. Aquí en República Dominicana, recuerden la película que vimos que se llama Sonido del Sonido de Libertad, donde este señor narraba niños que son cactados. Fíjense la cantidad de personas de aquí mismo en República Dominicana, miles de personas desaparecen. en el mundo desaparecen anualmente ocho mil millones de, ocho millones, perdón, ocho millones de personas cada año, ocho millones de personas que se han desaparecido. Eso está ahí donde están esos niños. Ese señor dijo que aquí en Haití había un tráfico fuerte. Lo dijo en entrevistas. ¿A quién se refiere? ¿A por Dari? No, me estoy refiriendo al productor que hizo la película y también el que hizo la película Sonido de Libertad. Esa persona vino y dio su testimonio diciendo todo lo que vivió, todo lo que vio y por eso esa película es de la vida real, de hechos reales. Y él se dijo que aquí había un gran tráfico de trata de niñas. Por eso yo me espanto muchísimo cuando veo que nuestro presidente Luis Abinadel sin ningún tapujo vienen miles de niños de la República Dominicana son inscritos sin un papel para identificarlo y lo llevan a escuelas y no sabemos dónde es quién, si son sus padres, no sabemos el destino de esos niños. Hay que tener mucho cuidado porque esos niños pues muchos de ellos terminan en el mundo del tráfico. Aquí también hay artistas que han vivido muchas experiencias horribles. Le hacen pagar un peaje horrible a lo a lo de Beaver. Se perdieron, vendieron su alma por un Ferrari. Le venden, le llaman la cabeza de ideas de que van a, de que ven los vehículos que tienen impunidad, que son las más bellas, que se pueden, o sea, adquieren, o sea, tenemos un mundo tan terrible que yo veo en los medios mujeres que están dedicadas a una vida licenciada de los medios contando su experiencia. Ellos lo cuentan como una celebridad. Tenemos al frente una cantidad de personas hablándole, educando y formando los niños y la juventud, personas que tienen crímenes, crímenes a lo claro. Con oscuro pasado, esas personas están matando nuestra juventud, matando el alma de nuestros hijos y no pasa nada. ¿Pueden existir algunos postdarios en República Dominicana? Yo creo que sí, varios, varios, yo creo que sí, lamentablemente y yo espero que puedan salir porque yo creo que ellos merecen una oportunidad y esas mujeres y hombres también que están siendo abusados y que están siendo obligados, están siendo seducidos y se les está vendiendo una mentira porque ese mundo después que tú pasas por una especie de esa categoría, el problema de drogas, depresión, personas que tú dices, pero ¿por qué estas personas se empiezan? Porque hay cosas que el velo, el telón del teatro no permite que se vean. Ahí atrás hay un mundo muy oscuro, un mundo con muchos intereses y peligroso porque han sacado del bajo mundo personas que influencian demasiado, creando una generación que ama el crimen, que ama lo incorrecto, que le han llenado todo tipo de disensión. Es muy peligroso y la sociedad nuestra debemos levantarnos y comenzar a exigir transparencia y los modelos que nos están vendiendo vamos a revisarlos porque esto señores es el suicidio de la juventud dominicana. Quiero preguntarle el ataque, si hay un ataque a post-dari, ahora mismo en esta situación que está muy difícil, podría venir de los poderes altos de los Estados Unidos y otra pregunta, ¿este intentaría con la conciencia terminar con el mismo? Mira, se supone que lo llevaron a preso a una cárcel que es bastante insegura y tiene muchísimos reclusos. Yo no sé un caso de esa categoría y una persona con un poder tan grande, ¿cómo es posible que lo llevan a ese lugar? Cualquier preso puede matarlo. él mismo se supone que debería estar vigilado, pero ahí se va a producir cualquier situación, por ejemplo, un preso que está condenado a cadena perpetua, si mata a otro, no le importa lo que pasa porque ya él tiene una cadena perpetua, él no va a salir vivo de ahí, ¿me comprendes? Sin embargo, hay privilegios y cosas que se pueden resultar. El mundo del espectáculo tiene muchos engaños, ¿entiendes? Muchas trampas y mucha ayuda. Entonces, ahí me parece que si ese señor tiene dos opciones, no puede ver arreglo porque se supone que en ese tipo de cosas los arreglos no deben existir, la fiscalía debe perseguir si tiene los elementos y el juez va a evaluar, pero yo pienso que ese caso debe conocerse y debe ser un elemento de contención para muchos que están haciendo lo mismo y que ríen y que son felices porque nunca le ha pasado nada, igual que a él. Ahora, yo dudo mucho que todos esos casos que él dice que es inocente, él se declaró inocente. Ahora, nadie quiere ahora salir ahí y hay 50 testigos de la fiscalía para que un juez dejara a ese hombre preso, ahí hay muchas evidencias, muchas, muchas evidencias. ¿Puede tener una cadena perpetua? Yo creo que sí, varias, porque el cúmulo de, si la cantidad de víctimas, o sea, ese señor tiene 30 años, 30 años, ahí hay víctimas que no tenemos ni precedentes y mucha gente que nunca va a decir nada por vergüenza o por miedo o por lo que fuere, o porque ya quiere sanar eso y demás, pero si vamos a hacer una proyección de las fiestas, de la cantidad de personas que iban y la cantidad, o sea, eso era una mega fiesta. fíjate que hay una película que se llama Babylon, los primeros, como la primera media hora de esa película, véanla, dicen que eso está como reflejado diciendo cómo se hacían esas fiestas, son orgías terribles, ahí nadie puede decirlo, no sabe lo que hizo ni no hizo, pero le dan drogas para que la persona esté dispuesta a hacer lo que sea. Sí, doctora, muchas gracias. No, gracias a ti y muchas bendiciones. Cuando venga la próxima vez voy a hablar de un caso muy importante que es el caso de una niña dominicana que se le ha negado su nombre, su identidad. Cuenta con eso. Así que fíjate que como hay tantos casos de suplantación y de personas que van y dicen en una escuela me llamo Carmen Orozco y hay que aceptarlo porque y soy dominicano y hay que aceptarlo entonces las nuestras tienen muchas dificultades para ser reconocidos y que tengan el nombre y su nacionalidad. Cuente con eso. Muchas gracias. Ese negrito es por dar y a cabo. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Visión RDN activen la campana de notificaciones y como siempre le digo hasta la próxima.